Este es un Jaguar XJ Superchar de 2012. Es una berlina de lujo de gran tamaño con un potente motor V8 y muchas características de lujo y acabados de alta gama. También tiene un maletero que puede hacer esto. Y vale aproximadamente lo mismo que la versión completa del Honda CR-V. He alquilado este XJ en particular en Atlanta, Georgia, a través de Toro, que es un servicio donde puedes alquilar los coches de otras personas, algo así como una versión Airbnb, pero para coches. Toro me ha proporcionado un presupuesto para alquilar algunos coches interesantes, peculiares y extraños que no podría obtener de ninguna otra manera, y decidí empezar por este XJ Superchar. La depreciación ha causado estragos en este coche. Permíteme darte los números. Como siempre, si te gusta este contenido, puedes seguirme aquí en YouTube y también en mis redes. Puedes consultarlas en la descripción o en el primer comentario. Cuando este coche era nuevo, hace ya unos años, su precio de venta al público estaba sobre los 89.600 dólares, y eso era sin añadir opciones. Sumándolas, es probable que este coche haya salido del concesionario por una cifra de 100.000 dólares. Cuatro años después de su salida, gracias a la magia de la depreciación, el precio promedio de venta de uno de estos en subasta era de 35.000 dólares. Es el mismo precio que un Honda CR-V Touring nuevo, y mira todas las cosas geniales que tenemos. Por ejemplo, hay un panel de madera gigante que recorre toda la parte superior del salpicadero y es muy elegante. El selector de marchas se eleva desde la consola central. Hay un reloj a full que le da al interior una sensación de lujo. Tiene un modo para todo. Control de tracción desactivado, carrera, edad, sexo, idioma, y para el caso de que un copo de nieve gigante te ataque. El conjunto de indicadores es completamente digital y bastante llamativo. ¿Cuántos techos solares hay? Bueno, pues hay uno. ¿Y otro más? Y son solo 35.000 dólares. Eso no da ni para comprar anuncios de patrocinio en un partido de hockey de una liga menor. Mira este intermitente trasero. Apenas parece una luz intermitente. Es como una tira LED que indica a otros conductores en qué dirección posiblemente vayas a desplazarte. El habitáculo revestido de cuero está adornado con un material hermoso y cómodo, y con esos acentos blancos en los asientos añadiendo un poco de carácter y estilo. Aunque esta no es la versión L, la parte trasera tiene mucho más espacio, para llevar una caja de galletas cubiertas de yogur, normalmente llena, o una caja más bien ya consumida como esta que tenemos aquí. Sí, hay emblemas de Jaguar en relieve en los reposacabezas delanteros y en los asientos traseros. Los asientos delanteros son calefactados y, por supuesto, también refrigerados, pero la mejor parte es la función de masaje. El conjunto de indicadores LCD te dice quiénes de tus pasajeros están abrochados, aunque no toma en cuenta las galletas cubiertas de yogur. Entre los asientos delanteros tenemos una consola central amplia, donde he colocado mi cargador de iPhone que sin duda olvidaré cuando devuelva el coche. Solo 35.000 dólares, ni siquiera es suficiente para comprar vegetación para los estacionamientos de un parque de oficinas suburbanas. Y no es solo el equipamiento de lujo lo que hace que el coche ofrezca mucho por ese dinero. Considera esto, debajo del capó de este coche de lujo de 35.000 dólares se encuentra un motor V8 supercargado de 470 caballos. Y pasan dos cosas, la primera es que hace el 0 a 100 en 4,5 segundos. Lo cual puede no parecer mucho hasta que recuerdas que este coche tiene aproximadamente el tamaño de una cancha de baloncesto reglamentaria. Y la segunda es que hace que el coche suene así. Y todo por 35.000 dólares, ni siquiera es suficiente para comprarte un manatí. Y el XJ de 35.000 dólares tiene otros beneficios como por ejemplo su diseño. Siempre he sentido que este estilo era uno de los más hermosos en el mercado, con líneas magníficas, curvas que aún lucen modernas hoy en día, a pesar de que este estilo ya tiene muchos años. Especialmente creo que es atractivo cuando lo comparas con ciertos competidores. También resulta muy emocionante de conducir, como te enseñaré ahora. Vale, he estado bromeando en la mayoría del vídeo, pero en realidad me gusta mucho cómo se conduce este coche. Me ha sorprendido. Ya he conducido todas las berlinas de lujo de gran tamaño y me ha impresionado lo deportivo que se siente este. Este coche es bastante atlético, cambia dirección rápidamente. Es muy rápido. Se siente más atlético que un Panamera, lo que me resulta impresionante. Admitiré abiertamente que no se maneja como un coche deportivo. Los críticos de automóviles dicen que algunas berlinas de lujo se sienten como deportivos. Y no, no es así. Ninguno lo hace. Pero se maneja mejor de lo que esperarías para una berlina de lujo y ciertamente mejor de lo que esperarías también para un Jaguar así. Pensarías que este coche con 470 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 4,5 segundos, la aceleración sería la mejor parte y es increíble, muy rápido. Pero en realidad el manejo es la mejor parte, cambia dirección muy rápido y puedes moverte súper ágil. Se siente como un coche que no es tan pesado. La conducción es definitivamente más dura que en un Clase S, incluso un poco más dura que en un Panamera. No quiero dar la impresión de que estoy diciendo que es como un coche deportivo o algo así, porque no se siente así. Se siente mejor de lo que debería. Eso sí es verdad. Y lo más importante con este nivel de potencia, comodidad y refinamiento. Se siente mucho mejor de lo que debería valiendo solamente 35.000 dólares. Sé lo que piensas y vale. Solo cuesta 35.000 comprarlo. Pero, seamos honestos, estamos hablando de un Jaguar usado. ¿No me va a costar 35.000 dólares al año reemplazar todo el sistema eléctrico? ¿O cuando el control del espejo retrovisor y el interruptor de volumen del estéreo decidan intercambiar sus funciones? Buena pregunta y aquí está lo increíble. El programa de vehículos de ocasión certificados de Jaguar cubre los coches durante seis años, desde que se venden por primera vez. Y CarMax te venderá una garantía de cinco años desde el día en que lo compres. Eso es lo que hace que este coche sea una increíble oportunidad. Puedes tener todas las cosas geniales que acabo de mencionar y no tienes que preocuparte porque se averíe. Por eso este coche es una enorme cantidad de coche por ese dinero. El que lo tenga debería enviar una nota de agradecimiento a los dioses de la depreciación, a menos que lo hayas comprado nuevo. ¡Woooh! 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 ¡Woooh!